Música De lo mejor para ejercitar una inteligencia colectiva para generar sinergias para establecer una comunicación, un diálogo un intercambio una cooperación Música Y realmente ha sido una oportunidad para poder compartir ideas y experiencias con colegas que estudian la administración pública y las políticas públicas Música Me parece que el trabajo que se hace con el resto de los colegas a nivel de América Latina y de Veroamérica pues es un gran espacio de intercambios Música GIGAP desde esta perspectiva de la investigación y de la difusión del conocimiento en materia de administración definitivamente que se ve como un elemento de complementariedad con lo que están haciendo otras organizaciones otros espacios que tienen mucho más tiempo que GIGAP Creo que es una arena un espacio donde tanto los jóvenes como los más diríamos maduros investigadores pueden convivir de hecho se retroalimentan mutuamente Música Música Para nosotros siempre en la CEPAL ha sido muy importante tener contacto relación con entidades académicas con grupos de investigadores que nos nutren mucho para conocer que se está haciendo desde estos lugares en ámbitos como la gestión pública la planificación las políticas públicas la administración pública Música Música Las ponencias me han parecido de mucha calidad los quiero felicitar porque ustedes son un grupo de investigación y en seis años que hoy me entero han hecho muchas cosas Música Música Gracias por ver el video.